Creer que puedo, luchar sin desmayar, seguir a costa de lo que veo Tropezar y continuar, caminar en libertad Saber que la realidad no es el final, Él es mi verdad, Él la tempestad Soy especial para Él y me ama, me hace feliz y sonreír, Él me guarda A su lado toco el cielo, a su lado me deleito, nada falta si conmigo está, soy especial Creer que puedo, luchar sin desmayar, seguir a costa de lo que veo Tropezar y continuar, caminar en libertad Saber que la realidad no es el final, Él es mi verdad, Él la tempestad Soy especial para Él y me ama Me hace feliz y sonreír, Él me guarda Soy especial para Él y me ama Me hace feliz y sonreír, Él me guarda A su lado toco el cielo, a su lado me deleito, nada falta si conmigo está Me hace feliz y sonreír, Él es mi verdad, Él es mi verdad, Él vive en mí, mi sanador Él es Jesús, Él es Jesús, mi redentor Me hace reír, me hace soñar, Él es mi Dios, mi libertad, Él vive en mí, mi sanador Él es Jesús, mi redentor Él es Jesús, mi redentor Mi redentor Soy especial para Él y me ama Soy especial para Él y me ama Me hace feliz y sonreír, Él me guarda A su lado toco el cielo, a su lado me deleito, nada falta si conmigo está Soy especial Soy especial para Él yți ve blogs